Y sobre esos temas hemos dialogado nosotros con Coco Alba. Coco Alba es un guaralino identificado sobre el tema de turismo y le preguntamos, ¿qué significa RUPAC para los guaralinos? RUPAC es algo fascinante, ¿no? A pesar de los años que ha transcurrido, todavía sigue de pie, ¿no? Inclusive sus techos, de que son de pie y todo lo demás, pero lamentablemente no hay señalización, no hay cuidado, ¿no? Está un poco abandonado por parte de las autoridades. Para ir a RUPAC también hay que ir preparados, no es que vengas y no vamos, ¿no? Sino que hay que planificarlo bien, porque RUPAC está a 3.500 metros de altura. ¿Y quién le debe dar esa información, las recomendaciones? Bueno, nosotros inclusive enviamos a la gente, pero ya se supone que allá la comunidad debe estar preparada para eso, ¿no? Ahí debe haber una persona encargada para poder hacer ese guiado, mejor dicho. ¿Está preparada la comunidad por eso? Lamentablemente no, todavía les falta, les falta incentivo a la comunidad. ¿Qué es lo que se debe hacer como especialista en turismo? Que las autoridades se pongan las pilas, que de una vez digan, sí, vamos a trabajar en esto y hacerlo. ¿En primera orden a quién le corresponde hacer esto? En este caso, imagino que es la municipalidad. Municipal, provincial. Provincial, la vinela distrital. Y imagino que también. Lo ha dicho Coco Balba, especialista en temas de turismo. ¿Qué nos falta a nosotros para poder implementar, poder fomentar el turismo en Guaral? Si tenemos todo, tenemos gastronomía. Los guaralinos se deleitan con nuestros potajes, ¿no? Ellos nos envidian de vivir en esta zona, de probar la rica carapulcra, el chancho al palo, el pato en ají. Y tenemos campos de cultivo extensos. Tenemos un río maravilloso que podemos ir a visitarlo, como es el río Chancay. Ahora, ¿qué se puede practicar canotaje? Es una iniciativa que ha hecho a Ucayama. ¿Pero qué nos falta a nosotros? Tenemos las chicras que están a pocos minutos de Guaral. Un asfaltado que ha hecho el gobierno regional que está quedando impresionante. ¿Qué nos falta como guaralinos? Yo le hago una pregunta a usted, amigo oyente. Usted que me está escuchando. ¿Qué falta, Guaral? Compromiso de las autoridades, es un primer orden. Compromiso de usted. Compromiso de los empresarios del rubro turístico. De los amigos mototaxistas. Compromiso de todos, de va a tener limpia nuestra ciudad. Pero esa pregunta también hicimos a la especialista de turismo. Haciendo un mega culpa, Coco, ¿qué nos falta para poder fortalecer el tema de turismo aquí en Guaral? ¿Qué nos falta? Más información, más publicidad, más marketing, para que la gente pueda venir. Y así la gente también, que viene gente, se prepara mejor. Cuando usted llega a una ciudad, por ejemplo, si usted se va a Trujillo, llega a la Plaza de Armas de Trujillo. Lo primero que quiere buscar es información turística. Y eso es lo que está faltando en la municipalidad de Guaral. No hay información turística. La caseta de Coco Balbo es una caseta privada. No tenemos un portal web de turismo en la municipalidad. Tú ingresas a la página web, solamente existe información de gestión. Pero no hay información turística. Ahora tenemos el tema de las redes sociales, el tema del Twitter, el tema de Sónico. Tenemos que fomentar por ese lado. Tenemos que vender a Guaral como una alternativa turística. Si el turista viene con su familia, se gasta, supongamos, 100 soles en un fin de semana familiar. De esos 100 soles, 20 soles de repente van para el hospedaje y gana el propietario del hostal y le da trabajo a los camareros. La otra porción del dinero va para un restaurante, por ejemplo. Y el restaurante no solo gana el dueño del restaurante, gana también los agricultores que venden los productos agrarios en el mercado. Ganan las avícolas. Ganan las empresas distribuidoras de gaseosas. Y de esos 100 soles, unos 20 soles lo destinen en tema de movilidad. ¿Y quiénes ganan aquí? Ganan los grifos por el combustible. Porque si el taxista se moviliza con su vehículo en su mototaxi, lógico que va a consumir más combustible. Y va a tener más rentabilidad para su domicilio. O sea, nos vemos beneficiados todos con el tema del turismo. Y al fomentar, al dinamizar la economía en Guaral, ganamos todos de una u otra manera, directa o indirectamente. Amigos de Guaral, tenemos todo el potencial para poder desarrollarnos turísticamente. Depende de usted. Depende del compromiso de usted. Y de las autoridades también. Y lamentablemente aquí en Guaral, no está funcionando la Cámara Provincial de Turismo. No existe Cámara Provincial de Turismo aquí en la ciudad de Guaral. A diferencia de Barranca, que sí existe. A diferencia de Huacho. Estamos quedados en Guaral. Sí, así como usted la escucha. Y le preguntamos a Coco Alba. ¿Cuál es el último nombre que recuerda del presidente de la Cámara de Turismo? Imagínense. No recordaba quién era Coco Alba. Y yo le pregunto a usted. Amigo que me está escuchando en un restaurante, en la mototaxi, en su domicilio. ¿Conoce usted quién es el presidente de la Cámara Provincial de Turismo? De hecho, que me va a decir que no conoce, pues, ¿no? Y no tiene la culpa usted de no conocer. La culpa la tenemos todos. Y ¿saben qué? El último presidente conocido de la Cámara Provincial de Turismo es ahora autoridad. Y es don Osvaldo Merino. Señor Osvaldo Merino, usted que casi nunca sabe nada. Esa es una gran oportunidad para que usted dé a demostrar y demuestre a su pueblo que votó por usted que sí está interesado en el turismo. Recordemos que usted es empresario turístico, me parece, ¿ah? Entonces, tenemos que trabajar juntos. ¿La Cámara Provincial de Turismo está trabajando? Hasta el momento que yo sepa, no. No está trabajando. Porque, mira, ya se hubiera visto, este... No hay actividad, ¿no? No, no hay actividad. Lamentablemente, yo lo único que hago es más que para fiestas, ¿no? ¿Sabes quién es el presidente de la Cámara de Turismo? No. ¿El último que recuerdes? Pues este Merino, Osvaldo Merino. ¿Qué le dirías tú al señor Osvaldo Merino? Que... Que... Que consejero, ¿no? Claro. Que, este... Que se pongan más las pilas. Por supuesto, ya está... Ya lo conoce Lima, lo conoce, este... El comercio, como ese que va a salir... Perdón. El diario de comercio. Canal 7 ya sacó el reportaje. Canal 11 también ha sacado otro reportaje. Y así fue el estilo, ¿no? Más interés, ¿no? Más interés, me parece. Ribeleña Noticias, la primera cobertura periodística de la región Lima Provincias. Escúchanos en doble horario, a las 7 de la mañana y 1 de la tarde. Ribeleña Noticias. Rebeleña Noticias. A las 7 de la tarde. Todos... 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 Gracias.